Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon's Dogma Vamos a continuar justo donde empezamos el reinicio de la serie Ya sabéis que no estoy cortando esta serie porque las series que... Si no estoy haciendo cortes como tal Y enseñando todo lo que se puede hacer del juego porque las series que son dedicadas Para el canal que son juegos que amo profundamente me gusta enseñar todo lo que tienen Así que vamos a ello, vamos, estábamos, teníamos que hablar, joder Le pasa el mando, no sé por qué, ¿veis? Ahora anda bien Eh, tenemos que hablar con este señor, empezar el entrenamiento, venga Vamos allá Si, si, es que esto sí que lo va a pasar rápido Eh, venga Y bueno, vamos a ver qué ocurre Y la verdad es que me da rabia porque digo, me he pasado este juego como tres veces en consola Una en PC Y no me pasa nunca la expansión y me la quiero pasar con vosotros, gente Esto parece que es completamente innecesario porque creo que no lo he hecho nunca No me expliquis por qué Pero si el juego lo pone, es por algo Hostia, no me jodas que hay que llevar cajas No, por Dios Sube, anda Arrea, ¿qué haces? Mira Agarra esto Allí Esto creo que no lo he hecho nunca, pero si me da experiencia, gente, mejor Porque ya sabéis que lo que quiero es Jugar un 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 gameplay, un lesplay que sea largo Para que el personaje se note que esté avanzado Que por cierto, estaba hablando con un colega el otro día Me dice, tienes los huevos de hacer un personaje enano mago cuando nunca es mago en ningún sitio ¿Cómo que enough? Bien hecho, sufriendo todos los repos con el mismo vigor No te lo hagas en completo una guerrera Combate el entrenamiento Venga, vamos Segunda tarea, estoy muy espantada, pájaro ¿Es que me estás contando, tío? Vale, ya está ¿Quedan más? Sí, sí quedan Vamos a ver Y ya digo, los quiero Ah, que justo en esta mierda no había Los quiero enseñar todo lo que pueda, gente Porque me encanta el puto juego Es Ubey Vale Ah, que se nos está cargando a todo la arquera Maravilloso Ah, pues vale Bien, gracias Vale Vamos a continuar Mmm Uno cae ante el acero y fuerza bruta el otro solo ante la magia Eso es cosa del mago Solo tenemos uno que nos estropeamos, si os acordáis Este es el de la magia, ¿verdad? Y este es el de Eso es Bueno, me quiero quitar ya el escudo En cuanto pueda, la verdad Este es rojo, ¿verdad? Eso es Porque quiero En cuanto lleguemos a la capital Que va a ser Si no es en este vídeo En el siguiente Ya llegamos En la que ya podremos elegir vocación híbrida Y cogeremos la del van doble Vale, este también nos toca Y bueno, o sea Las partes de ir mejorando O sea, ir A lo mejor Yo que sé Las partes de asignar habilidades A mi personaje, a mi peón Igual sí que no las enseño Porque igual es un coñazo, ¿sabéis? Igual luego antes de empezar el vídeo En cada este Cada vez que lo tenga que cambiar Y ya está 1.000 de experiencia Y 4.000 de pasta Nos viene de puta madre Si no encuentras como causar El significativo de los enemigos Prueba a cambiar de peones Habilidades y equipo Eso es Pues... Nos tenemos que ir Mira, nivel 5 Hemos subido nivel De puta madre Déjame irme, ¿no? Amigo Vámonos Ahora en teoría Tiene que ocurrir algo Pero no, no No concibo A ver Misiones Entrega floral ¿No? Si es que no me No me salta ninguna misión, gente Vamos a ver Yo en teoría tenía que hablar Con esa señora de aquí Ah, que ya no está Vamos a hacer como que nos vamos de aquí Por probar Que no quede, ¿no? Vámonos No recuerdo esto muy bien Y fíjate que me lo he pasado a veces, ¿eh? ¿Me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? ¿Vale? ¿Eh? ¿Has desbloqueado una nueva zona? ¿Viste por noticia el embarcador de Casardis? Vale, ese es el... ¿Es el... ¿Coño? ¿Cómo se llama? La expansión Vale ¿Qué es lo que se llama? Vale, eh... Consulta al indicador de misión azul ¿Por qué? Vale, esto son las marcas sobre el mapa Es grande, ¿eh? La mierda esta Es bastante... Bueno, grande Ya me entendéis Vámonos Es que me raya Porque ahí dentro tenía que pasar algo Vamos a probar Antes a ir a un sitio Y si veo que no Pues nos jodemos y ya está Consulta al mapa de la izquierda izquierda Es que me estoy rayando mucho, ¿eh, gente? Esa es la ciudad Espera, quiero volver un momento antes al campamento Investigarlo bien Porque vaya al sitio al que quiero ir Y no haya nada ahí Y tenga que volverme otra vez Vamos a volver un momento Bueno, vamos a matar a los lobos estos Primero Joder, qué mierda No me gusta esta clase, tío Coño, moridos de una puta vez Eh Hijo de puta Se pone todo rabioso el tío Vale Lo malo de los lobos es que son rápidos, tío Y yo con esta clase no puedo hacer mucho A no ser que Ahí está Uf, Antonio, cuídate que te estás muriendo, ¿eh, colega? Muere, coño Bueno, y si por el mandoble en cualquier momento no me gusta Tenemos siempre... Podemos cambiar siempre que queramos de locación Esto está bien Me recuerda a Xenoblade Bueno, Xenoblade me recordaba este en ese sentido Vamos a volver, gente Vamos a volver un momento Vamos a ver el buen campamento Que quiero que me estoy dejando algo ¿Bandidos? Vaya Ven aquí, amigo ¿Cómo fijaba enemigos, tío? No se podía Ven aquí, atácame A tu casa Vale Ahora mismo los ataques no son muy buenos Es que no tenemos nada No tenemos... No hemos conocido ningún instructor todavía Así que paciencia Vamos a pillar todo lo que podamos ¿Esos son...? ¿Vellanos? Sí, sí son enemigos, ¿eh? ¿Son bandidos? Sí, 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 sí Sí lo son, sí Ven aquí, hijo de puta Vale, primera batalla con bandidos Nos vamos a encontrar a muerte esta gente, ¿eh? O sea Van a ser incluso pesados Pero no pasa nada Vale, te quieres morir, colega Joder Bueno, Antonio subió nivel Es worth Vale Ahora mismo estoy pulsando de la X todo el rato Porque no tenemos habilidades Es lo que digo Sin instructor No hay business Ni party Así que vámonos Vámonos, amigos Vamos al momento del campamento Colega ¿Te quieres morir, por favor? Hay otro ahí Ah, muy bien ¡Hostia, se ha curado el cerdo! Se toma una hierba de esas Dios Cúrete, vale ¿Qué tal, Antonio? Mira, hemos subido otro nivel Guay Vale No, por favor Dime que no eres... Joder, qué pesadez Venga Vamos, muérete, venga Ala, ya está A tu casa Ahora sí, vámonos Rápido Me rayo, gente Me rayo mucho Porque aquí había que hacer algo más Antes de irnos A ver A mí hay algo aquí que se me ha olvidado Porque la misión de venir aquí Ya hemos venido Hemos conseguido el peón principal ¿Y ahora qué? Vamos a ver Vamos a ver Por aquí que hay Esta me da misión La muy cerda Ven aquí Era esta, tío ¿Os acordáis que no la encontramos en el vídeo anterior? Pues no sé por qué no me dijo nada Me llamo, Mercedes Estoy al mando de los hombres Y el cuerpo de reclutamiento Hoy voy a doblar del arisen Se dice que puedes controlar a los peones Yo mismo he ordenado peones Que empuñan las espadas y luchen Pero son un atajo de patosos Sin embargo, no puedo convocar a este mundo Como haces tú Ni convertirlos en compañeros de viaje ¿Qué tipo de magia te permite darles órdenes? Bueno, no tiene importancia El dragón ha venido Agradecer la ayuda de cualquier tipo Venga de un peón Un arisen Un granjero Una pescadera Puedes hacer uso del campamento Como te plazca Quizás ya vas a descansar Descansar Como quieras Pues el reposo es fundamental Para estar preparado Y era lo que tenía que pasar Coño, que encima es épica Esta puta misión Así que Qué cara, tío Es que no Joder Joder, tío Es que no Me intento aguantar Pero no puedo Ahí está ¿Llegaremos a acostumbrarnos a su cara? No lo creo Joder, no podía ver en la aldea nuestra Un escudo más de vagabundo Que el que tenemos Joder Vaya mierda de armas, tío Es que a ver No quería Ya decía yo Digo Imaginaos que llego a ir Al sitio al que tenemos que ir Después de este Que es el que estaba Intentar yendo Intentando ir Intentar yendo ¿Sabes qué me pasa? O no os preocupéis No hay que matarla entera En teoría No recuerdo mal Dasquillo La verdad Ahí estáis viendo la cola Estupendo Bueno, ahora hace un par de animaciones En las que se carga la torre Bueno, en verdad Se puede subir Vamos para arriba Dios Hija de puta Una curita Una curita, amigo No, 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 no Una curita, amigo Antonio Antonio Vamos a ver Te estoy contratando para algo ¿Dónde va a echar la cura? ¿Dónde lo va a echar? ¿Dónde lo va a echar? ¡Hijo puto! ¿Y se la echa a él? ¿Será cerdo? Hay que ponerse en este aura Para poder curarnos Ahí está ¡Qué cerdo! El tío que egoísta Voy a curar a la amiga arquera Porque le van a dar por el culo Pero bien Vamos No hay que matarla No os preocupéis O sea, creo que simplemente Has quitado una cabeza Pero no sé cuál de ellas Vamos a bajarnos ya Que igual La liamos Como veis No le estamos quitando ni mierdas Es que tenemos un arma muy sida Es la primera del juego Ah, mira No estoy haciendo ni mierdas Vamos a subir aquí Vamos, loco ¡Ah! Podemos subir sin saltar Pero saltando es mucho más rápido Como comprenderéis ¡Hijo puto! Vale Vale, lo pego aquí No veo una mierda, loco Bueno, la tía Como veréis Es un primer monstruo final No se defiende Sabéis Tampoco Tiene que ser Tan difícil el juego ¡Coño, loco! Bueno, vamos a pegarle mal A ver, amiga ¿Me dejas subir, por favor? Ahí está Ahí está Ahí me he enganchado bien Ahí me he enganchado bien Enchúfale, enchúfale Cuidaos, ya está ¿Veis? Me he enganchado bien Se queda mirando en plan Lo siento, gente Uuuh, ¿qué es eso? Yo sí lo sé A eso, vamos Ahora empiezo a ver De dónde surgieron las leyendas Adison Buen juicio, ágil de pie Es realmente impresionante En cualquier caso El duke deseará tener noticias De este ataque Esperaba reunir una fuerza Más numerosa Antes de partir hacia la capital Pero la cabeza De una idea La Adison Que la ha cortado Compensa sobradamente La diferencia No sé lo que puede Esperarnos en el paso Vamos a necesitar tu fuerza El carro nos obligará Ir despacio Seguro que No te cuesta mucho Reunirte con nosotros Aceptar Nos encontramos En el punto de control Hasta entonces Descansa cuanto puedas Nos aguarda Un largo camino El punto de control Le salto de donde quería ir yo antes Hala Experiencia Experiencia rica para mí Vámonos Es Por aquí Es por aquí Y ya empezaremos En el siguiente vídeo Seguramente ya empezaremos A subir niveles A equiparnos bien A Meternos más en la historia Esa horrible criatura La he visto Desde donde me encontraba Situado ¿Qué era? Entonces te has encargado de ella Gracias al creador Espera un momento Kina no está contigo Dicen que salió del pueblo Para buscar algo para tu herida Pensaba que la habías acompañado Corren tiempos demasiado oscuros Como para que una chica Se adentre solo en el bosque ¿Tienes alguna idea Sobre dónde puede haberse dirigido? Kina es la chica Que nos salvó En teoría Bueno La amiga esta Nuestra del pueblo También está por favor Kina Espero que no sea aventurada Solo por el bosque Si apareció otra vez Como esa herida Pues sí amigos Va a ser que sea aventurada Solo por el bosque Ya iremos a por ella más tarde Que ahora mismo Vamos a ver Os explico una cosa Vamos a ver A ver El camino de aquí A la capital O sea este Hasta aquí Es sencillito ¿Vale? Como nos salgamos del camino Con la mir que llevamos Y el no equipamiento Nos van a reventar la puta cara A muerte además Así que Vamos a seguir El camino Lo que os comenté En el vídeo anterior Te puedes salir del camino Para conseguir mejores tesoros Pero mucho más probable Que te mates Si no vas bien preparado Y espero por favor Que no nos toque Ir de noche Porque entonces Nos van a joder a muerte Porque los vistas Son más fuertes O de hecho Si asoma algún cofre Por aquí Tampoco le voy a hacer asco Eh Amigo Déjame amigo Deja Antonio Que te revienta Para los payasos Luego llegará A todo punto En el que Me gusta este juego Porque no tiene auto level O sea tú vas a una zona En la que no tienes Auto level Para que no sepa lo que es Es que Por así decirlo Hay algunos juegos de rol En los que El propio juego Regula el nivel De los enemigos Para que no se diferencie Mucho del tuyo Para que puedas ir A todos los sitios que quieras Hay algunos que no tienen eso Es una decisión De diseño jugable Puramente Eh Puramente jugable Eh Así que si vas a una zona En la que no es tu nivel Pues te revientan A hostias Ya está Es como Dark Souls Dark Souls no tiene auto level Por ejemplo Bueno Vamos a tener que equiparnos Un poquito mejor Porque ya nos están Reventando a todos Y no me hace gracia Amigos lobos ¿Queréis dejarnos en paz? Por favor Coño Si es que nos dejáis en todo Bien para el loco Venga Te puedo ir curando Vámonos Vámonos corriendo De aquí Joder Coño ¿Veis? Y los peones Están diciendo cosas En plan Este camino lleva a la capital Y Te tienes que ir fijando A veces No es Crucial que te fijes Es decir Vas a poder hacer todas las misiones Sin fijarte en lo que dicen Pero ayuda En plan En plan De estas peleas Me encuentro un enemigo Nuevo Que tú no conoces Y a lo mejor Otro peón El peón de un jugador Que tú has escogido Para tu equipo Si lo conoce De otro mundo Y te dicen Parece que es débil Al agua O al agua Al fuego O cosas así ¿Sabéis? O parece que las maldiciones No lo sientan bien Cosas así Dejarnos en paz Por favor Si solo hemos venido A la capital Cabrones Ya está Vámonos Vámonos Corriendo de aquí Hay bandidos ahí ¿La cosa se sabrá cofre? Vamos a atenderlo gente Hay que ganar experiencia Hola Bueno si no vienen mis coleguitas Igual nos matan Cuidado El mago Hay que centrarse en él A muerte además Vamos Muerto Vale Hijo de puta Dios Ese espadazo Los hubiera reventado Vale Vale, vale, vale Ahí está Bien Vamos Es duro este tío Ahí está Me tengo que ir Me tengo que ir de él No puedo, no puedo Me mata Buf Me curas puto Vamos a ponernos aquí Buf Déjame a Antonio Que le dejes a mi colega Te reviento la vida Payaso Ven aquí Que por cierto Teníamos que recoger Flores absurdas Para la señora al principio Joder Si es que Bueno Esto va a pasar Muy frecuentemente Que maten los aliados Va a pasar Pero muchas veces Hostia Dios Echa el hechizo ya Por favor Que le dejes a mi colega Me mataron El empiece a este juego Es jodidillo Gente Esto me pasa por Es que no quiero usar hierbas ya Porque es que me toca Los cojones usarlas Mirad Sé lo que voy a hacer Ya está Vamos a hacer lo siguiente Vamos a correr fuerte Y muy rápido Y ya está En serio De verdad ¿Vas a repetir esto? Por favor De verdad Dame la misión amigo A ver Misiones Que le corte la cabeza Vámonos corriendo Que no vengan 600 lobos Por favor Me agradaría que no viniesen Sendero en Banamia Vamos a ver Eh Hasta que vayamos bien equipados Luego ya no nos van a matar Tanto Pero ahora Vamos a empezar a morir Porque podría ponerme a explorar Pero es que con este equipamiento Nos van a reventar la cabeza Quiero llegar a la capital Ese es mi objetivo para hoy No Dejadme paz Es que os jodan Pasad Pasad de ellos Vámonos No, no No pienso Te voy a aprender la elección Tranquilos, eh Venga Gracias Los lobos se han parado también Perfecto No Ahora si Esto si que es una boscada Bueno A ver si consigo que no me maten Y no manqueo como una perra Como hago siempre Ven aquí Mago de mierda El mago siempre Gente Primero el mago Porque los cura No Oye hijo de puta ¿Me dejas por favor? Ahí está Y luego ya Los que peor nos caigan Los arqueros me caen muy mal Porque suelen dar bastante por el culo Ahí está, ahí está Ahí está, mira Como una mafia Paliza gitana Cuidado, cuidado Dios Vaya hostia mete Antonio, ¿no? Es muy flojito Pero mete unas hostias que flipas Ahí está Tú quedas Verá que amigo Ehh 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 Vale, ahí está Queda uno ahí Sí, sube, sube Espera aquí O sea, baja Has tenido una muy buena idea Amigo, toma Toma, toma Cógeme esto Ahí está No, no Cógeme esto, amigo Ahí está Si no brilla Es que no tiene nada ¿Queda alguien más? Oh, está ahí Ahora, amigo ¿Cómo estás? Paliza gitana Primo, mira, mira Uy, Dios mío Casi desharto ¿Se oímos, gente? Esto es un peón, seguramente Hay peones caminando por los caminos Que son mierda O son de tu nivel Eh... Digo que son mierda Ahora, en este momento Pero más adelante Empezan a ser de tu nivel O sea, que no Igual no te hace ni falta Ir a las piedras esas Dios, gente Es que misiones épicas Os lo digo en serio, eh Cuando empezamos a esperar Mazmorras y mierdas Ya veréis De momento Yo os digo La capital Hola, amiga Lo has conseguido Bien Nos dirigimos al capital Soldados Venga Posible que el carro Traiga bestia durante el camino Está alerta Pero no temáis Vamos con la aniquiladora de hidras Igual me estás dando más crédito Del que tengo, eh De momento Porque me han reventado Unos bandidos Pero oye Si te hace feliz Venga, vámonos Os advierto El carro va así de lento, eh De vez en cuando Le daremos un azote Ahí está Empujar Pero le irá quitando vida Así que hay que tener cuidado Y el camino es largo, eh De hecho aquí le vamos a hacer Un empujón Porque si no, amigo Vas a tardar la puta vida Venga, tira Venga, hemos quitado Un poquito de vida Hala Hijos de puta Y me estoy temiendo que Que la del mandoble No me guste Porque igual sea muy simple Pero ya digo Con el cambio de vocación En un momento lo hacemos Y ya está No pasa nada Estamos de hacer otra vez Con esa vocación Y ya está Hijos de puta Estas, matar estas con la Con el arco estaba tirado Con esto es un poco más jodido Muere Muere Ah, por cierto Los enemigos se les puede agarrar No sé si os lo había dicho ya Amiga Dios Que hostia le he dado Vamos, vamos Vamos Estas tiras como hoy Son débiles al juego Eh, no me deja pillar Nada Estamos aquí todavía Es el grito Que nos quita vida Unos atontas No me acuerdo ya que hacía exactamente Le queréis pegar a un hostión Venga aquí, puta Vaya hostia Con eso podemos ir desbloqueando Mierdas No puedo coger nada En serio No Eh, aquí sí que hay Que quede farmeando Estas mierdas, gente Porque luego estas cosas Son las que se usan para Ah, un pojoncito Para Dar un pojon Coño Para mejorar armas Y crear armas nuevas Para ese pedazo de una Joder, si es que eres más lento Voy de mierda Esta misión me dio un por culo Cuando empecé el juego Dije, ¿qué cojones es esto? Oye, oye Ven aquí Ven aquí Al voy ni mierda, eh Ven aquí, ven Ven No, hijo de puta Mira, mira Se bugue Antonio Antonio, pégale un petardazo Eh, te he visto ahí Vamos Perfecto Coger Bien Vale Oye, 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 oye Oye, oye 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 Al voy no Hijas de puta Pegarle, pegarnos Mucha gente se que jode Que este juego no tuviese Online cooperativo Yo también Entre ellos A ver si para el segundo Lo pueden meter Porque estaría genial, gente O sea Imaginaos un grupo de cuatro Pasándote el juego entero Es que sería la polla Ya Ya es Eso de ahí Es la gran capital Gran Soren Un pojoncito Tira Vamos Ahí va Eh, amigo ¿Qué haces? No ¿Cómo aprovecha Los hijos de puta, eh? Antonio ¿Qué tal si me curas? Estaría bien En verdad Ven aquí Dios No Antonio Eh, te estoy viendo ahí Tira mi naranja Si cuando Eso es Cuidado que eso explota Eh, cállala Si ves que tal Pero no a mi buey Le podemos pegar a nuestro buey Sin darnos cuenta, eh Mirad Ay Y no, no hace gracia Vamos a pegar colmillos Porque esto luego aparte se puede vender Son materiales que puedes ir vendiendo Y nos hace falta la pasta Como el comer al principio ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque No sé si lo comenté en el vídeo anterior Pero no este juego no hay Viaje rápido como tal Hay un objeto que se llama Piedra del retorno O alguna mierda así Que estás en cualquier punto del mapa Y vuelves a un punto de la gran capital Que es normalmente tu base de operaciones Así que Y cuestan pasta, eh Las putas piedras O sea, no pensé que cuestan poquito Así que Vamos a conseguir pasta Para eso Y para mejorar el primer equipamiento Porque ya digo Es mierda el que tenemos ahora Es que vamos en harapos Prácticamente Venga ¿Qué tal amigo? ¿Continúas un poquito más hacia delante? Venga Venga Vamos Vamos Eso me gusta amigo Tírame eso Venga No queda mucho en realidad Bueno, sí, sí queda Vamos, puto boy de mierda Eh, que la ha curado Arrea, no sabía que se podía hacer eso Hostia, pues está hecho, eh, gente Cuidado que ahora No me tires Eso va a caerse, ¿vale? Espera un segundo Eso es Cura al boy Eso es lo que yo quería Aquí hay cosas De hecho Aquí hay un cofre Abre esto Abre esto Y gente Hola, vengo a robaros Eso es ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, gente? Vaya bug, ¿no? Muy rico Vamos, hostia Vamos, seguimos La roca Ha caído ya Sí, y ha reventado al boy, ¿no? Ay, 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 ay Venga, dame Échame una cura, Antonio Échame una cura aquí Que curamos al boy ¿Me curas o qué? Retrasado ¿Cuáles son los otros comandos? Ayuda Aquí Adelante Venga, ayúdame, anda Pues no me cura El hijo de puta Bueno ¿Quién hay? Oye, oye Ah, que caí de otra piedra Me parto la polla Amigo, nos curas o algo Antonio, por favor Vale, que lo reanimes Si un peón queda demasiado tiempo inconsciente Se te va Y ya está Antonio, tírame una cura, por favor Eso sí que me jodió Que tienen una AIA bastante buena La verdad, los compañeros Pero Cuando quieres darles una orden concreta En plan, cúrame No puedes, ¿sabes? Y ahora necesitamos Porque el boy se va a morir Coño Vale Vale Anda, date prisa, amigo Hostia, que hostia me han dado ¿Qué cojones? ¿Ha pasado? No, pero no me lo tires ahora Eso es lo que quería Cúrate, amigo Un poquito más Venga Venga Vamos Vamos a curarnos también aquí Y ahora, como veis Como ya Me han quitado bastante vida Ya solo me puedo curar Comiéndome una mierda de estas Aquí vienen No, no, no Dejar a mi buey, eh Dejar a mi puto buey Vení aquí, coño Vale, cuidado Esta típica está jodida, eh Esta batalla Buf Está haciendo polvo Pero, ¿por qué viene tanta gente? ¿Qué cojones? Nunca ha venido tanta gente A detenerme aquí Vale Muérete, amiga Vale, muerta Bueno, hemos salido bien de ahí Pilla esto Muere Hijo de puta Aquí hay más cositas Vale, hostia Lo han pegado No han querido más Eso es lo que yo quería Ven Aquí, échamelo aquí Ahí está De efecto Venga, otro empujón Venga Tira Voy de mierda Vaya Dios, que hostia te has comido No has querido más Ven aquí Ven aquí conmigo Ven aquí, eso es Venga No me hace gracia No fue estirado por barrancos, eh No es tontería Cuidado Dios, joder Que salvajada, ¿no? Vale Igual que esto ¿Dónde está? Eh, que tengo un barril explosivo en la mano Vale Tendré que dar esa palanca Ven aquí Y palanquita Ahí está Son unas mierdas estos tíos, eh Salvo alguno que es un jefe y tal Que ya veremos más adelante Más adelante ¿Qué me pasa cuando hablo, tío? Que es bastante mierda Vamos a ver Dejadme que compruebe una cosa Vale Vamos Dirígete a la capital Estupendo Ya está Antonio, tiras una cuerda Pero Antonio, que tienes uno detrás pegándote Eres retrasado Joder, que hostia, ¿no? Eh Vale Un trozo de mineral Para el N Vamos a reventar esto también Ya que estamos Ven aquí Ya está Antonio Antonio, cúrame Eso es Cúrate, amigo boy Me voy a cortarte un poquitín más Ya Corre, coño Gilipollas Está muerto, ¿no? Venga Oh, flores estas que quiere la señora, ¿no? Rayo de sol Hierba de gransis No, hierba de gransis no la quería Pero vamos a ir pillándolas, ¿no? Hola, ¿tenéis tabaco? No, fuméis, qué malo Bueno, como veis estos dan bastante menos experiencia que las gárgolas Bueno, las alpías Las alpías son más alpías Las alpías ya van a 130 Aún por ahí estos dan 70 Además son más numerosos Ah, tucas Eh, sabe de ajenjo Para hacer pociones La verdad es que no soy muy dado a hacer A dedicarme alquimia en ningún joderol En ninguno, ¿eh? Me auguro eso de manera Pero en este hay algunas pociones que... Te elita Las tienes que usar Venga ¿Qué tal si nos curas? Me tienen que hacer daño para poder curarme Me cago en la puta Creo que voy a dejar que me peguen No, no, no Al voy, no Ya ibas al voy, hijos de puta Tú también Venga, amigo Uh, vaya combo, ¿no? Le he pegado con la espada Por la espalda Y le han caído una flecha mientras Dios Venga Hemos subido nivel Así que ahora estamos al 100% de vida Ya, ya nos queda poco, gente El juego no es así de parado nunca Ni de coña Lo que pasa es que ahora sí Porque esta misión es mierda No sé a quién coño se le ocurre A este tipo de misión En plan ¿Qué os parece si hacemos una escolta muy lenta? Mmm, me parece buena idea Muere Venga, amigo Venga, amigo Venga, amigo Venga, amigo Mira, me he imitado Me parto Eh Esto es mío ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Está lleno de bubos el juego No os he pedido otra cosa Lleva a Gransis No Uf, vienen más Bueno, si no nos salimos del camino ¿Es solo una arpía? Ahí va Vaya Te has comido una polla Ven aquí Dios Los bandidos molan un huevo Gente Hay una misión Que es la polla Que es tan largo el camino Que tienes que hacer Que se llega a hacer de noche Y estás en una especie de desfiladero Resistiendo constantemente A ataques de bandidos Y es la polla, gente Ya veréis Más adelante Venga, amigo A dormirte A dormirte A dormirte Vamos Muere Hijo de puta Muere Ahí está Antonio Que están abusando un poquito de ti Tiene que llegar aquí tu amiga ¿Cómo le llamamos, tío? Le llamamos Malfiliana, ¿no? Creo Pero Deberíamos buscar un nombre Gente Si se os ocurre algún ingenioso Me lo podéis poner en los comentarios Y valoraremos A ver qué tal Venga, voy de mierda Así no te queda nada ya Esto se puede Jeje ¿Tiene algo dentro? Sí Una piedra ¿Qué tal, amigo? Si corres Sí lo gracioso Que ya no queda Ya creo que no queda nadie Si solo queda este camino Pero es lento de cojones Tiranda Eh, eh, eh Quédate aquí Quédate aquí, Amel Quédate aquí Que bien nos ha venido esto ¿Por qué no se ha curado? Venga, por Dios Por favor No os preocupéis Ahora visitaremos a un A un Ahora por fin podremos visitar A un tío de A un instructor Coño, no me acuerdo Como se llamaba Un instructor Y cambiarnos la vocación Y probar ya cola nueva Empezar a comprar cositas Este final de episodio Va a ser de enseñaros Un poquito la ciudad De que tiene Ya iremos Haciendo las siguientes misiones En el próximo vídeo Porque ya Con esta misión ya Que rica, eh Vamos ¿Sabes qué pasa? Que si le pego otra vez Se muere Y te hace un rato En levantarse Y va a ser más lento Así que Venga, amigo Que te queda poco Vamos Venga 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 Es que mirad Qué armas, eh Es que está oxidada Más no poder, tío No sé ni cómo no se rompe Eh Qué guapo está el juego, gente A mí me encanta Lo sé O sea, lo digo Porque sé que vocaciones hay Sé más o menos luego Las habilidades Y los bosses que hay Ahora mismo no Parece mucho Porque es la introducción y tal Pero el juego es la polla Venga, voy de mierda Si estás aquí en la puerta ya Ay Vale Hemos llegado Buen trabajo La cabeza de una hidra Es un buen trofeo Solo tú sí vas a estar Satisfecho con el trabajo Del cuerpo Mostrar orgullo Al pasar por esa escala Y los habitantes de Gran Sol Nos consideran héroes Estupendo Déjame comprar Cosas, por favor Que es a lo que vengo Un poquito francesa, ¿no? Un poquito francesa, ¿no? ¡Aquí está mirando el negro en plan! Le daba fuerte ¿Quién es el negro, tío? Ah, la fortuna me sonríe Viene ayudarse a ser Aricen Mi nombre es Mason Para lo que gustes Ahora que has llegado La capital como una heroína conquistadora Vas a necesitar algo que hacer, ¿no? Mi consejo es que empieces por los peones Y fórmate seguros aquí en Gran Sol Los de su clase están estrechamente vinculados Al destino de los Aricen Si quieres conocer tu destino Debes conocerlos Vale Los objetos que recibió Se han repartido entre tú Tu peón principal Y el almacén Estupendo A ver Este tío es el que vende armas Vamos a ver Vamos a ir primero al instructor Que va a ser el de la posada Segundito Eh, misión Hola Si quieres que vienes a la capital Será mejor que busques alojamiento primero La posada también es una americana Fuente de noticias Ya que hay gente de Togorans Se acude allí Hay un buen sitio dentro de la ciudad No tienes más que buscar el letrero Estupendo Eh Vale Vale Es que me lío con los colores Los rojos es la visión Que ya estamos siguiendo Los amarillos es nueva Y la verde es para completarla Creo No hay mucho caso Esta tiene de hierba No De la curativa Vamos Esta tía vende todo tipo de mierda curativa Va, deja un momento Que quiere ir a hablar con el instructor Eh Hola Amigo Tú no pareces ser de las que juegan un hombre Exclusivamente por su aspecto Eh Escucharte Si hay decisión Te seguro que estarás deseando ir Lo que tengo que decir Llevo mucho tiempo buscando un tomo en concreto El Grimorio de Salomé Se dice que sus páginas albergan el poder de conceder a su lector el dominio Sobre una gran magia arcana El libro en sí está hechizado Incluso un aprendiz se convierte en un gran mago con ese Grimorio en sus manos Quisiera pedirte que lo busques y me lo traigas, ser Recompensa Será mejor que hablemos de esas cuestiones una vez que hayas encontrado el libro Será puto Hola amigo Este es el instructor Eh Que sí, coño El ariso Destruyeme, anda, por favor Aprender Cambiar de vocación Aquí está Tenemos Luchador Que no lo quiero Strider Que es el arquero Que tampoco lo quiero Mago Que tampoco lo quiero Guerrero Que es el que quiero No tiene arma secundaria, como veis Explorador Y que diferencia hay entre Este tiene un arco corto y este tiene un arco largo A ver Maestro del arco, ágil y rápido Su dominio del arco le hace letal a cualquier distancia Hechicero Que diferencia entre el mago y hechicero, tío Bastón Archibastón Caballero místico Uh Que tenso esto, no, gente Espada y maza Bastón, escudo mágico Buf Asesino Hostia, ¿medio nuevas? Con la expansión del arco No me acuerdo Ese es el que usaba yo Arque romágico Está muy rico Gente, ¿qué nos hacemos? ¿Un guerrero? ¿O un caballero místico? ¡Dios! Igual me subo las dos, eh No penséis que... Vamos a hacer... No sé qué hacer Gente, no sé qué hacer Es que no me acuerdo Que este existía Me renta más el guerrero La verdad Vamos a cambiar de vocación Eso es Y a ver, quiero aprender Edición de equipo ¿Para qué? Para cambiarme las armas Claro, esto que mierda es ¿Eh? ¿Qué coño es esto? Tierra de iluminación Un óculo del pensador What? Un gorro del bufón ¿Qué cojones es esto, gente? Oye, todo esto lo han cambiado, eh En verdad Joder, esto es un huevo Espérate Vale ¿Esto es de otro personaje? Dios, qué asco No, no, por favor ¿Estos trajes qué mierda son? Gente, no lo entiendo Aprender equiparabilidades Vamos a aprender habilidades A ver Espadón Golpe ascendente Apuñala a los enemigos Y realiza un tajo ascendente Golpe de pomo Le apuñalo a golpear el objetivo Tras la estocada De alcance limitado Bla, bla, bla No me interesa Tajo devastador Asesta una serie de tajos Con la espada A ver Esto que con la espada Hacia adelante Con un golpe rápido y poderoso Y un barrido Tierra de la hoja Vamos a pillar estas Las acabaré pillando Todas No os rayéis Reduce significativamente Lo dañecido por ataque físico Esto lo consiguiremos más adelante Vamos a pillarnos El golpe ascendente Yo creo Vale Antonio Ven aquí Te voy a dar un poquito De analgésico No está Vale Vamos a pillarle Vamos a pillarle Escarcha Que viene para congelar peña Que era santuario Sigo que cura veneno Le trago silencio Y congelado Envuelto en llamas Este es clave gente Vamos a pillarle Afinidad helada Afinidad ignia Esto es que nos envuelve Las armas a nosotros Con Uh Afinidad oscura Y afinidad sagrada Madre mía Lo que me he gastado ya Levitación ¿Qué me estás contando? Vale Vamos a cambiar Las habilidades Primero de Valfiliana Afinidad salvaje No Gracias Contrascendente Afinidad salvaje Ah pues si No tenemos más Ahí está Ah que no tenemos más ¿Cómo? Yo compro más ¿No? ¿No? Yo compro más No entiendo Qué raro Fuego abierto Analgésico en secundaria Vamos a ponerle aquí Escarcha Vamos a ponerle Santuario Vamos a ponerle Afinidad escarcha Afinidad ignia Afinidad Helada Yo que sé Por probar Si yo creo que hay alguna misión Que nos requiera Nos requiera Afinidad Sagrada O algún tipo O maldita Como era la otra oscura Pues lo cambiamos Vale espérate No os preocupéis Que no voy a ir desnuda A ver Dame equipamiento Por favor Te lo pido Comprar Armas Espadón Mandoble Claro que sí Madre mía Cómo subes todo el daño Uff Uff Qué tenso gente Lo malo Lo malo Es que tenemos peso Solo tienes dos armas Hijo mío Vaya puta mierda ¿No? Hostia ¿No tenemos pasta? ¿No tenemos pasta? ¿No tenemos pasta? Vamos a vender algo ¿No? Vamos a vender Eh De materiales Que siempre dan cositas Habla de arpi Es que no dan ni mierda De pasta Tío ¿Por qué tengo una mesa De trabajo Tío? Es que os digo Odio decirlo Pero vamos a equiparnos Pero vamos a equiparnos primero Con algunas de las que ya tengo Desbloqueadas No sé por qué Porque es que si no gente Nos van a reventar la puta cara Ah pero tengo que ir al almacén Porque estar en mi almacén Vamos a ver Hola Eh Amazón Cambiar equipo A ver ¿Dónde estás? ¿Esto qué mierda es? Cabeza Vale Un monóculo Que me empeora Y esto que No me pongo repare Eso ni muerto Tío Que feo es esta mierda Vamos a ponernos esto Que es lo más Decente que tenemos Uff Esto es casi mejor Bastante mejor De hecho Oh defensa mágica Tiene menos Vamos a ponernos esto Uff ¿Me estás contando ¿Qué es esto tío? Zarpas de león Pero esto ¿Dónde ha salido tío? Es que no entiendo Vamos aquí Equiparlo gente Yo lo siento Pero no puedo ir En plan Hechos mierdas Para mí Para siempre No tenemos capa Anillo A ver Tres para chino Why not Oye Podemos Cambiar el equipamiento A este señor También Porque es que igual Se ve una polla Si vamos a cambiar No Uff Que asco Dios Es que Tío Es que Es que Asqueroso Este Oh Vale Es esto guapo Este mejora muchísimo Que cosa más fea Gente Me estoy partiendo la polla Gente No os imagináis Vale Vamos a Tablón de anuncios Para pillar misiones Esto lo iremos haciendo Vamos a ir a hablar Vamos a ir primero A hacer una cosa muy importante Que es A ver si me acuerdo Donde era Mapa Ir aquí Puede ser A ver Me quiere sonar Vamos a probar Ir por esta calle A ver Oye está el falsificador Falsificador es el tío Que nos vende las piedras De regreso Y sin él Estamos jodidos Por aquí No tiene pinta Eh Te he visto amigo El gato negro Comienza Comercia Con Mierda De la buena O sea Este tío Vende cosas chachis Siempre A ver cuánto cuesta una piedra Comprar Piedra de regreso 2000 de na Dame 3 Y ya está Hala Ya tenemos para Un buen rato Vamos a continuar Esto ya lo explicaré yo Y de momento Mmm Creo que voy a cortar Por aquí Hostia Primero voy a comprar Un arma No he comprado Al final Yo no tenía Para comprar el arma Soy gilipollas Que está ocurriendo Espérate Espérate A ver No tenemos arma Gente No tenemos arma Eso es un arma Eso no es un arma A ver amigo Ven aquí Quiero explicarte una cosa Quiero explicarte una cosa Que es muy sencilla A ver No, no Quiero comprar Dame un algo Un mandoble Es muy caro No puedo usar nada más En serio ¿Y qué le vendo yo A este hombre Si no consigue Lento el camino Tengo algo No En el almacén Tengo algo Gente Vamos a mirar Un momento Porque es que me estoy rayando Hola Hostia Encontra un monadero O sea tía Que no me reyes La cabeza Cambiar de Serio de almacenamiento Cambiar de equipo Armas tienes No tiene armas Tío ¿Qué me estás contando? Esto es una espada De mierda Bueno de mierda Ya me gustaría Meternalas ¿Sabes? Podemos vender Todo esto Espérate Retirar Del almacén Voy a vender Estas cosas Gente Das a la manuciliana Todo Que lo quiero vender Además Ya os digo No sé De dónde Coño han salido Todas estas mierdas ¿Y por qué las tengo? No lo sé Es que no lo sé Realmente Se han guardado Son de La precompra No sé Vender Vamos a ver amigo A ver Ya puedes dar Todo lo que puedas Y más Por estas mierdas El atún No me diría Es el que tengo ¿No? ¿Por qué me dice Venderlo Tío? Vale Estas mierdas Ya O sea Ahora ya lo tenemos De sobra Venga Ya está Vende esto también Que me da muy mal rollo Y dame un puto mandoble Pero como Dios manda Me sale el martillo Y todo Eh Ah ¿Puedo comprar? Oh Me renta Que suba la salud Coño Pilla una Vale Eh No De momento no Vamos a pillar La espada ¿El mandoble o esto gente? ¿Qué me sube más? Esto me sube más Dame esto No podemos ir Mucho más cargados Eh Manos lentos Ahora sí Me vas a poner Esto Y me vas a poner La capa Y quiero probarlo Un momento A ver Tiraos gente Uff Que tenso ¿No? A ver ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver Un momento Me estás contando A ver A ver O sea Tengo dinero de sobra gente No me ray Me estás contando A ver ¿Todo lo que he comprado? ¿Qué cojones ocurre con la vocación? Tío ¿Me estás timando? Hijo de puta Me tiene que partirte la cara Con mi martillo gigante Aprender equipar habilidades Equipar habilidades Si no las tengo equipadas ¿Pero por qué no? A ver Amigo Pero que no quiero de espadón Me estás diciendo Vamos a poner una cosa gente De la cual me voy a arrepentir Muy fuerte A ver Vamos a perder dinero Esto que estamos haciendo ¿Eh? No tardo mucho más Me estás diciendo Hijo de la gran puta ¿Por qué no quiere venderle Ahora nada A ver No Vende amigo Vende Estás muy tonto últimamente Actuando a medida Me estás diciendo Que esto se lo puedo vender Y me quedo en bolas ¿Pero qué está ocurriendo? Gente me estoy rayando Me estoy rayando Que te cagas Me voy a quedar a hacer de pasta Ah no Que no me puse esa Vale a la anterior Si yo me equipo esto Si que tengo las habilidades No tengo habilidades ¿Por qué? Gente que raro es esta mierda No lo entiendo Bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y yo voy a investigar Por qué mierda No tengo las habilidades puestas No lo entiendo gente Podéis dejar un like Compartir el vídeo Comentar Y espero veros en el siguiente Vale hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!